miren como está el cielo yo no he visto que el gusano ya está en gusana y el maduro no cuando está sazón aquí está en gusana y yo no he visto que es el gusano uuuh que brisita gente pero yo me acuerdo cuando yo tenía 18, 19, no 18 años ay si hoy iba a haber baile Dios mío que me mueva que me mueva pero tan bonito para que vengan a aquel porrazo de agua y uno con el agua hasta aquí miren como está este asunto ya va a sentar la cebolla este es un pollito un cebollado gracias a una bella persona porque tiene patrocinio tiene patrocinio de orden que íbamos a hacer otra cosa pero todos adoptamos ya tenemos tiempo de no comer así un pollito enceboñado entonces decidimos por un pollito enceboñado hacia mi amor hacia ¿todoboñado? pú 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 dame uno mi amor dame uno mi amor más agua no dame uno dame un poco a Sagrito ¿todo? dame uno mi amor quito soso no soso no No, 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 no. No, 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 no Pero uno al revés Dice este Salado por eso no agarramos nada Al revés dice uno y no lo simple Lo insípido que no sirve Los salados Digamos que No pues No somos nada después de Dios La comida tiene que llevar Pero a los salados Se le puede echar agua digamos O sea que Buscándole helado todo Tiene el sazón Me hace falta sal Póngale sabor Póngale consome Para todo lo que nos está viendo Gracias por siempre Están nos acompañando Decirle que si usted quiere disfrutar De un rico pollito encebollado Pues ahí la gente les ha mostrado Poco a poco Échale la meneada Pues María Un poquito de sal Que esa cocina El pollo ya se cocinó mi gente Este pollo ya está frito Saludito también y bendiciones Para mi amiguita enorme Escobar Para Sonia Solares Para Sonia Solares Y sus niños Niñas Su esposo Don Orlando Para la amiga Ibet Su esposo Don Martín Hola mía Ibet Martín Que chula Martín ¿Cuándo va a venir otra vez Con su esposa? Yojo yojo Ahí está Perú Que venga la pareja La pareja Mertita Un saludo también para Contigo Saludos para Don Salvador Guzmán El propio viejón El de las trenzas La esposa de Don Salvador La esposa de él Puro desarmador En cuilapita arriba Cuilapita arriba Un 4 y seca la botella Mire Para Don Santiago también Aquí está Para Don Jorgito Por Dios santa Me había olvidado Bendiciones Mami pero cuando saludes a Santiago Preferite como Saluditos para la cizaña Ah ya no se llama Santiago Ah la cizaña Ah pues bueno La cizaña Si usted quiere pechuga O quiere contrapierna O quiere piernita Ala ya le digo Ajá Pero lo que yo no veo aquí Es los carapachos Bien ahí está Es que hoy Me los voy a hacer Mañana en una sopa No viene ahí Está uno Para amar Y ese Y este No Y ese Y este El de encima No es carapacho Búsquelo hasta abajo No 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 está A no ser que lo hayan Batido así Si que así ve Sacó un 2 Digamos Por eso Por eso Por eso Luego le voy a trabar esa leña Y ya no se la voy a traer Ya no le voy a traer leña Tras que me llevé la más gruesa Para bajarla Niña Berta Cómo va a ser pecado Yo solo llegué a poner el carro Y a cargar Todita Mira mami Agarraba un trozo Tras del carito Pum A parte O la pone el carro Llegó Y como Ya está aquí Ya me Ya está Ya está No está No está No está No está Oye Chica viejo Jamás me asomo aquí Y usted va a seguir asomando Yo solo voy a cenar Y me desaparezco Sí Ya Aquí ya no los quieren Ya Y por favor Niña Berta No los vayas a visitar El día de mañana Y decirles Que el que tiene un comidón Mami ¿Solo nosotros entonces? Pues sí Mejor Porque Como estos bichos Y nos van a sanar Y dice Pero después de la última comida Que hagamos aquí No dio la última Del día La última Más ganada Era tu final Ya estuvo Ya Pensé que lleva premio Va Y entonces Miren Ya va ahí El pollito Para tirar las tortillitas Ay Miren Y a ver Que hubiera Como que Arregle la brasa Y dice Que es mala leña Le he jalado Y miren El brazón Que hay Venía A ver Hubiera Deje palo Vaya Ahorita Vamos a arreglar Aquí Vaya Ahorita Vamos a arreglar Ya van a estar Miren Miren A ver Así Con esas Pero miras Como las puso René Aba Este René Si sabe Mira Mami Ay Dios Mami Si él Me calienta Tortillas A mí Las Cortillas ¿Qué opinan Mi linda gente Destornillado Con tornillo Un desarmador Destornillado No Pero ahí Como lo ven La tortillita Está Quemada La pinza Con la pinza Porque no estés Olo viéndome Porque van a decir Un hombre Ya bien distante No Que rincito Poco costumbre Si Como uno El trabajo duro El que está hecho A puro trabajo rústico A puro Lava ropa Uno no está hecho Así para Para trabajitos Así El trabajo rústico Bomba Bomba Cuma Bomberos Quería ser él Y cumplió el sueño Pero no es la de bomberos Él cuando yo le dije ¿Qué quieren ustedes Grande? Bomberos Cuando andaba en el Guatal Con la bomba Y él andaba Andaba cumpliendo Mi sueño Echa realidad No pero fíjense Que Pero fíjense Que eso Digamos que Yo se lo dije A la señora Que sí va Nene Sí o no Y los demás Que iban a ser licenciados Iban a ser doctor Iban a ser Unos andan Vendiendo pan Y otros andan ahí O sea Digamos que el sueño A nadie Porque aquí no es fácil Una carrera ya Digamos Una carrera ya Para sacarla Como los sábados Y todos Necesitas Un gran diploma ¿Qué quieres ser Cuando se agarra? Yo por eso Aspiré a algo Que lo iba a hacer Yo soy de familia Y yo creo que nadie Va volando bajito Siempre anda como laguna Me da hambre No Eso siempre Lo preguntan En las escuelas Que cuál es su sueño Qué desea hacer Y hay pues Unos que se expiran Y es lógico ¿Quién no va a querer Ser un ingeniero De ser un ingeniero En electricidad? Pues sí Nene Sí o no Cuando uno está chiquito Y empieza ya a trabajar Con el papá Y ya dice uno Para el otro año Papá cree que ya Voy a aguantar La bomba llena Porque a la mitad A la mitad ¿Ya cuándo aguanta llena? Cuando uno ya aguanta La bomba llena Ya siente que ya Uno ya Ya es macho Ya la hizo Cuando Álvaro le compró Una bombita En hecho Ya tenía 18 años Y nosotros ya Los poníamos La grande ya La azulona ya Y ya del siguiente año La vendía Porque ya al niño Le había crecido Y ya no quería Esa no quiere una grande Esa caicila Bueno Entonces los vamos a despedir Miren cómo va aquí Aquí le tengo la tortillita Dos por el dólar Hay de unas que agarran Porque miren Me estoy tomando La cantarada Una cantarada Las de una cantarada Esa zona rica Una cantaradita Y llega un tiempo Que uno no quisiera Que se le terminara el agua Porque Si abunda Como a la mitad Uuuuh Eso dirá Y en alas Todo ratito Va caminando Depende como se de lejos Pues si Si entre más pequeña La bombita Más rápido Se acaba el agua Y más rápido Se va a llenar Y más como más Se va a llenar Se va a llenar Si porque como miren Camavinga Es jugador del Madrid Y fíjese que Vaya Por ejemplo Si da la agua Desde el día Hasta aquellos bordes Del otro lado Y la bombita Chiquita No va a agarrar La cantarada Va desperdiciando agua Y desperdiciando agua Y no tiene chiste No tiene chiste Es mejor Démosle para San Luis ¿Cuál? San Luis Cote Sí San Luis Cote Sí Cote Cote